bueno amigos agarré un chihuil quiero decirles a las personas que van a pescar que tengan cuidado con este tipo de pescados con chihuiles porque en las aletas tienen espinitas como la manta bueno amigos esta es la punta que les digo con esto hay que tener mucho cuidado las personas que lleguen a capturar un pez de estos que tengan mucho cuidado porque esta pollita es como la de las mantas bueno pues hay que cortarlas porque nosotros mismos nos podemos lastimar con ellas a la hora de enghelarlas ya se ha quebrado bueno aquí esta mira si puedes ver la cerruchito miren ahí esta estas hay que quitárselas porque no nos la reciben así con todo y puntitas asi que ya ahorita ya puedo maniobrar con el sin pendiente de nada bueno pues ya les explique ahí como se quitan esas espinas bueno amigos nos venimos a pescar y ahorita ya llevo todo ese pescadito y mi esposo tambien lleva mi hermana cuantas llevas como unas tres como cuatro como cuatro de cien están bravos aqui están pero jalando venimos alimentados y están comiendo bueno están comiendo jalando no estamos alimentando y vamos correctos no dame por un cuchito nada amor mira ay mira esta haciendo bien jejejeje ah buena en la jalaje hay una gana ¿cuatro mochi ? ok vamos a escoger la caneta muy buena muy buena muy buena bueno amigos pues así se esta poniendo la pesca hoy este día Ahorita les vuelvo a grabar A ver qué sacamos Porque están bien bravos A mí me están Quita y quita la comida Acaba de caer Y están calando ahí Otro amigos, otro Ay, ya, ya, ya lo vi Ya lo vi Ya está chiquito, sí ¿Quieres pelear? Sí Fíjala, porque la crece Y yo aquí Aquí estoy con mi peor Ahora vean nada más cómo se jaja Bueno amigos Vean nada más No les pude grabar donde me dio el jalón Pero ya lo saqué Aquí está Vean amigos Cómo habrá de coches Lo traigo lazado de la cola Lo traigo de la Colita, mire No comió Miren Cómo andará de coches Muchísimo Aquí está muy grande Vean que sí Vean que sí Vean que sí Está chiquita No, 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 no Vean carró con la Está rellena de carilla Mira nomás Mira, mira chiquita Y está buena Se sintió Hombre, está grandísimo Ese es el papá de todos Sí Sí Aquí está un papá que me agarró Se disipa el culo de culo Bueno amigos Llegamos a casa Se acabó la pesca Miren nomás Qué chulada Qué vino Fue Los cochotes Vamos a ver cuánto sacamos La mayoría es cochipa Sí, es puro coche Muy poquitos chihuiles Cabrilla La gente dice que ¿Por qué nomás nos sacamos Nosotros si La gente va y pesca Y nos saca Dice Así que hay que saber Los horarios Hay que saber La carnada Las piedras Y ya Es lo que les digo Pues ya tantos años Viviendo de esto Vean nomás Qué bonita Una tara Una piola Eh Una piola